Estamos muy esperanzados en lo que podamos hacer todo, ellos como cuerpo técnico, nosotros como jugadores y tratar de hacer lo que tuvimos que hacer desde el principio, hacer bien las cosas, si bien no se dieron los resultados pero lo intentamos por todos lados y ahora con este nuevo cuerpo técnico. Obvio que es una motivación, una motivación para nosotros, sabemos que es un técnico que le gusta jugar mucho por abajo, al que le tocó ver a su equipo, entonces nosotros vamos a tratar de tener nuestra identidad futbolística que seguramente él nos va a dar, así que estamos contentos y motivados porque sabemos que cuando hay cambio de aire uno tiene que hacer bien las cosas también, seguir haciendo ese esfuerzo que le hace falta a uno, un poquito más y el equipo está preparado para hacer ese esfuerzo. La presión nunca va a bajar en el Olimpia, la presión siempre va a estar, la gente quiere ganar, nosotros también entonces cada uno tiene esa presión pero nosotros por ese lado estamos tranquilos, tratamos de trabajar, de hacer bien las cosas y brindarnos al máximo ahora este cuerpo técnico que seguramente va a venir a querer ganar cosas. Vale, la verdad Le mencioné.